Muy contenta con todo esto, ¿no? Sí, contentísima, ¿no? Contenta es poco. ¿Cómo le cambió la vida? Sí, creo que a muchos nos cambió la vida. Porque estamos en algo que vale la pena ahora estar, ¿no? Porque siempre vivíamos en el barro, los chicos no podían ir a la escuela, nada, porque teníamos que salir en canoa prácticamente. Y ahora, bueno, agradecida con Sebastián. Muy contenta. Nunca pensaba que iba a salir beneficiada, pero gracias a Dios, bueno, era todo esperar y, bueno, se cumplió el sueño que pensaba que nunca iba a llegar. Y muy agradecida con el señor Intendente y con Paula. Me ha cambiado la vida, ya tengo una cocina para mis hijos. Agradecida. Muy contenta y agradecida, ¿no? Sí, más por el baño. ¿Cómo te cambió la vida? Me ha cambiado bastante. Muy agradecida, la verdad. ¿Cómo fue que le cambió la vida todo esto? Y, bueno, no teníamos nada y gracias al Intendente Sebastián, que nos ha hecho el baño y la pieza. Algo muy esperado también. Sí, sí, la verdad que sí. Y la verdad que tener esto ahora, la verdad que es algo muy lindo. El sueño de la casa propia es algo que no se consigue todos los días. La verdad que gracias a la Intendencia y a toda su gente, hoy puedo decir que tengo mi casa propia. No solo para mí, sino para mis hijos, que el día de mañana ya tienen algo y es algo que, sinceramente, para mí no tiene precio. Yo vivía con mi madre y, bueno, ahora tener lo mío, tener lo propio, es algo, como te decía recién, que no tiene precio. Más comodidad para ellos, más comodidad para mí. Cambia totalmente. Al municipio, a Sebastián, que siempre me dio una mano, no solo con esto, sino también con el tema del fútbol, siempre conmigo. Así que agradecido de corazón.